Hola, desde el Humanismo, reflexionemos algunos aspectos de la visita o gira de Enrique Peña Nieto a Europa, particularmente España y Roma, el Vaticano. Primero, ¿cuál es el contexto de España hoy en día? Es histórico, pues se da la abdicación del rey Juan Carlos en o a favor de su hijo Felipe, que será Felipe VI en unas semanas. Esto es histórico, no lo buscó el gobierno mexicano, cedió y es un momento de valoración, ya que vemos a algunos grupos antisistémicos muy engallados porque han obtenido posiciones ante la reciente elección del Parlamento Europeo y se lanzan a denostar la figura monárquica, la hechura institucional de la monarquía constitucional española y se les olvida, no valoran lo que ha sido el aporte, el elemento que dio la monarquía constitucional en España. Es muy distinto el modelo monárquico constitucional al absolutismo monárquico, muy propiamente moderno, ilustrado, que también es distinto al modelo monárquico medieval. El modelo monárquico medieval era muy limitado, en donde tenía que contemporarizar con señores feudales y, a diferencia de lo que suele pensarse, era muy acotado. El modelo moderno, ilustrado, absolutista, era algo sin límites, una cuestión autoritaria. El caso español es una monarquía constitucional, en donde hay un jefe de gobierno, que es el primer ministro, y un jefe de Estado. Esta figura fue clave, fue fundamental para que la transición española se pudiera dar bien pacíficamente. Recordemos que los españoles sufrieron una guerra civil fratricida, muy sanguinaria, cuando la República ejerció una violencia inusitada contra su misma población, en un odio tremendo, y que desembocó en una guerra espantosa. Ya quedó franco, se instaló una dictadura y pudieron transitar a la democracia gracias a la figura del rey, y precisamente la persona de este rey, Juan Carlos, el que está abdicando. Por otro lado, tenemos la visita a el Vaticano, el encuentro de Enrique Peña Nieto con el Papa Francisco. No es una cualquier cita o encuentro, toda vez que ha tenido el Papa Francisco un conocimiento pormenorizado, de lo que pasa en México en cada una de sus diócesis. El Papa ha recibido en visita ad limina a todos los obispos mexicanos. Sabe, por lo tanto, de los problemas desde Apatzingán hasta Monterrey, pasando por las principales ciudades de México. Y si a eso le ponemos también lo que ha sido la carta a través de la cual la Conferencia Episcopal Mexicana cuestiona las reformas actuales, varias de ellas muy bien intencionadas y con un texto constitucional reformado que resulta adecuado o bonito, lo que está en duda es si el gobierno federal mexicano en verdad quiere generar beneficios de bien común a la población. Este marco, por lo tanto, hará que la reunión no sea nada más de hola, cómo estás, sacarse la foto, que a Peña Nieto le conviene muchísimo, ya que su popularidad va en una picada tremenda y de 58 puntos de popularidad ya va llegando a 34, el peor desde que se registra la aprobación presidencial en este país. Por lo tanto, será una visita muy interesante y estaremos muy a la expectativa de lo que pase. Para Yo Influyo, Rodrigo Iván Cortés. Gracias por ver el video.